Perro en inglés. Los perros son animales populares y apreciados en todo el mundo. Su lealtad, amor y compañía han hecho que sean una de las mascotas más queridas por la gente. Pero, ¿sabes cómo se dice perro en inglés? La palabra en inglés. La palabra para perro en inglés es dog. Es una palabra simple pero poderosa que representa a estos animales fieles. Historia de la palabra. La palabra dog en inglés se remonta al siglo XII. Se cree que proviene del antiguo idioma nórdico doga que significa perro doméstico. Razas de perros populares. Hay muchas razas de perros en todo el mundo, pero algunas de las más populares incluyen. Labrador Retriever, una raza inteligente y leal que se utiliza a menudo como perro de servicio. Bulldog inglés, una raza robusta y cariñosa que a menudo se considera un buen perro de compañía. Poodle, una raza inteligente y elegante que a menudo se utiliza en espectáculos de perros. Chihuahua, una raza pequeña y valiente que a menudo se considera un buen perro de compañía. En resumen, la palabra para perro en inglés es dog. Es una palabra simple pero poderosa que ha representado a estos animales fieles durante siglos. Si tienes un perro como mascota, sabes lo maravillosos y especiales que son. Y ahora sabes cómo hablar de perros en inglés también.